en las cosas sagradas. Entonces a San Pablo, esta realidad le sirve para instruir a la iglesia. Aquí tenemos un ejemplo, creo que es lo que ya dije, la repartición de la tierra bajo el liderazgo de Josué respecto a Leví, es lo que acabamos de decir. Las once tribus tuvieron tierra para trabajarla y para todos ellos, pero Leví, hermanos, su parte no era tierra, su parte era Dios. En otras palabras, Dios le dijo a Leví, yo soy quien te voy a sostener. ¿Por qué razón Dios dice traer los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa? La pregunta es, ¿Dios come para que pida alimento en su casa? Era para aquellos a quienes me había prometido sostenerlos, aquellos que se ocupaban en lo sagrado. Hermanos, esa era la porción de ellos. Dios, con Dios no les iba a faltar nada. La pregunta es, ¿Come Dios para que pida que haya alimento en su casa? Dios pedía los diezmos, hermanos. Dios es espíritu. Dios es eterno. Él no necesita de comida ni de nada porque es el hacedor de todo. Pero le hablaba al pueblo, traigan los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque en su casa él había prometido que quienes trabajaran para esa parte iban a ser sostenidos por él. ¿Sí me entienden, hermanos? Y esto, por eso, esa era la heredad de los levitas. Dios. Ahora, leyendo, yo creo que tenemos más comprensión de esto. Leyendo en Malaquías 3.10, ahora dice Dios, trae todos los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa. Todo lugar que dedicamos para el culto a Dios, para adorar a Dios, es la casa de Dios. Debe haber respeto por la casa de Dios. Debe haber reverencia por la casa de Dios. Debe, hermanos, haber alimento ahí. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ya entendimos esa parte. Ahora, hermanos, de acuerdo a esto, San Pablo da una enseñanza muy clara a la iglesia. San Pablo enseña a la iglesia y toma de esta parte que hemos leído. Pablo toma esto en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 13 y 14, dice, No sabéis que los que trabajan, aquí ya no está hablando en la ley, aquí está hablando a la iglesia, está hablando a los corintios. Y le dice, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó al Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Qué está diciendo aquí? Es lo mismo, el mismo principio que se hacía para los levitas. Ahora, claro, en el mundo sin entendimiento, estas cosas se tergiversan y, hermanos, se tergiversan y se desforman. Pero los creyentes, con fe en la palabra de Dios, lo entendemos porque es el principio que Pablo está usando del Antiguo Testamento. Y dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No va a tener otra parte para detenerse, hermano, en otras actividades, sino va a entenderse, hermano, en lo correspondiente a las cosas de Dios. Note las siguientes palabras que hay allí. Ahí hay unas palabras muy importantes, aquí las ponemos. Note esas palabras. Así también, dice ahí, ¿verdad? Así está el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, así también, quiere decir, de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya entrando en la actividad, en el ministerio del Señor Jesús. Jesús dio la aprobación respecto a los diezmos. ¿Habrá hablado Jesús respecto a los diezmos? Él vio, hermanos, la importancia de esto. El asunto es que las personas dependían de por qué daban el diezmo, podían portarse injustamente. No es así la cosa. Tenemos el deber moral ante Dios de, hermano, ser personas que reflejamos, hermano, la fe y la piedad. Que nos comportamos como cristianos, nos portamos justamente con justicia. Por el hecho de dar diezmos, eso no nos da licencia o nos da permiso para ser malportados en el cristianismo. ¿Sí me entienden? El dar los diezmos es un deber que tenemos ante Dios, pero no nos da licencia para tener una mala conducta. No, al contrario, damos por amor a Dios, pero también debemos de conducirnos, hermanos, con temor del Señor y vivir para la gloria del Señor. Pero ¿qué es lo que pasaba aquí? Y vamos a ver qué es lo que pasa acá donde interviene el Señor Jesús. Jesús les dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, daban el diezmo, diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice el Señor, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era lo necesario? Actuar con justicia, actuar con misericordia, actuar con fe, sin dejar de hacer aquello que dar el diezmo. Amén. Porque alguna persona, porque yo doy, tienen que respetarme, tienen que guardarme la silla que es mía, que es donde yo me siento porque yo doy mi tiempo. no, no es así vamos a mostrar nuestra piedad nuestra bondad, nuestra educación también si alguien la necesita y si alguien viene acá yo estoy sentado allí por amor y piedad por mi cristianismo aunque doy mi diezmo entonces yo le puedo ceder el lugar a otra persona viendo las circunstancias amén no nos da licencia para tener mala conducta vamos a mantener siempre la conducta cristiana y siempre vamos a impulsar la obra de Dios si no actuaríamos con ellos no, Dios, yo te estoy dando los diezmos esto casi es millo no es así la situación damos a Dios porque Dios lo pide y lo damos por amor antes lo hacía la gente en la ley, por imposición de la ley nosotros lo damos porque amamos a Dios amamos su obra amén y porque somos adoradores amén lo damos por gratitud ahora hermanos también el Señor dice en Mateo 22, 21 dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios ¿de qué estaban hablando acá? si usted lee todo el pasaje estaban hablando de dar los impuestos es lícito que demos los impuestos a César porque ellos a ver ¿qué nos dice Jesús aquí? si esos no tienen nada que ver ese imperio romano les vamos a estar dando los impuestos y le dijeron es lícito dar los impuestos a César y Jesús les pidió una moneda ¿de quién es esta efigie? ¿o de quién es este rostro? dijeron ellos de César el emperador dijo el Señor den a César lo que es de César oiga y se lo dijo bien claro den a César lo que le corresponde a César en otra palabra nos está dando un mensaje paguen los impuestos y algunos no nos gustan pero paguenlos Jesús está enseñando ahí que debemos de pagar los impuestos porque vivimos en esta tierra en el área donde vivimos tenemos que dar los impuestos porque así como es el desarrollo allí tenemos carreteras allí tenemos puentes allí tenemos escuelas allí tenemos miren lo más que se paga en las casas lo más que paga uno impuesto es para las escuelas pero allí es la formación de nuestros hijos gracias a Dios por esa administración y quien no quiera pagar hermano entonces se mete en líos aquí si hay una ley lo busque el hallarés por donde quiera y cuando menos siente vive los años más amargos de su vida por eso Jesús dijo claro para que no tengan problemas dijo Jesús den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios también así es que hermano Jesús también nos enseña en esta obra amén den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios ahora la práctica ya aquí vamos a entrar en práctica la práctica de nuestra iglesia local dependiendo bíblicamente tenemos que obrar de esa manera cuál es la práctica de nuestra iglesia hermanos aquí los diezmos y ofrendas son recolectados por los sugieres de turno y luego contabilizados para ser depositados en una cuenta de la iglesia es de esa forma que se hace antes las iglesias hacían de costumbre dar un reporte financiero a la congregación pero la congregación es hoy más que nunca llegan hermanos consagrados pero así de la misma manera llegan otras personas de todo llega y cuando oyen esos reportes hermano es una situación peligrosa pero si hermano los miembros tienen que estar viendo el funcionamiento de cómo esto camina ahora nosotros gracias a Dios estamos pidiendo permisos ahora que ingenieros un ingeniero nos está abriendo permisos para poder ampliar esto hacernos unos 25 pies ya no nos alcanza este terreno quisiéramos que fuera de hule pero ya no ya llegó hasta ahí pero estamos pidiendo un permiso si nos dan 25 pies más allá donde está el árbol o que nos dieran 20 para hacer esto más acá y y hermanos engrandecer el santuario y allí en esa otra parte hacer una segunda planta que fuera como una eh otro salón pero grandísimo arriba y queremos ampliar el ahí en el el permiso que queremos lograr le hemos dicho al ingeniero queremos ampliar el anexo para que los hermanos cuando se casen porque yo tengo fe de que se van a casar muchos hermanos ampliar eso hacerlo de que las personas no tengan que gastar mucho sino que siempre van a gastar pero no en comparación hermanos a a edificios que les rentan que carísimo aquí habría hermanos la consideración pero si queremos ampliarnos porque tendría multiusos ese lugar queremos hacer los aulas pero cuando sea fellowship o cuando sea hermanos eh hermanos que convivio participemos los hermanos se corren las cortinas y ya es un solo salón y hermanos queremos hacer ese amén hermano entonces eh de estos eh hay una cuenta de la iglesia pero también hermanos de las entradas de diezmos y ofrendas estamos hablando de esta iglesia local de diezmos y ofrendas que la iglesia perciba o percibe de allí se le asignará un salario al pastor tomando en cuenta el costo de vida que se esté dando quiero decir esto hermanos no porque hayan diemos y ofrendas eh son del pastor aquí se asigna un salario tomando en cuenta el costo de vida en ese tiempo ahora también se pagarán todos los gastos fijos y eventuales que la iglesia tiene tales como pago de la propiedad de la iglesia seguro de la propiedad pago de electricidad gas agua teléfono pago mensual de internet el servicio de alarma recolección de basura gastos de limpieza gastos de oficina mobiliarios mantenimiento de la propiedad mantenimiento de vehículos de la iglesia aseguranza de los vehículos misceláneos o gastos imprevistos landscape bueno esto lo dice en inglés hermanos landscape pero es el cortar sacate o podar los árboles pero así lo conocemos como estamos en Estados Unidos vamos a agarrar términos de aquí landscape service ¿verdad? eh dicho en nuestro idioma cortar sacate ¿verdad? trimear árboles todo eso hermanos se requiere de que se esté haciendo entonces todo eso también hay que darle mantenimiento en la medida de lo posible y ahí etcétera etcétera hay gastos imprevistos esto que estamos haciendo aquí no es un gasto fijo son gastos eventuales pero que la iglesia se viende en la necesidad a veces hermanos el equipo comenzamos con un equipo de sonido que torturábamos a los hermanos en los oídos era un sonido pero lo normalizamos un poco y todavía hay que ir arreglando eso estamos haciendo esfuerzos para que minimizar los sonidos o el sonido que no sea muy fuerte ¿por qué? hermanos para su conocimiento estamos en una zona nosotros como iglesia somos una zona comercial solo esto lo demás es zona residencial y como es parte comercial en una dentro de una comunidad residencial tenemos esa dificultad que los vecinos para construir aquí no nos querían dar permiso en la ciudad tuvimos que ir a debatir muchas veces para que nos dieran permiso de construir pero sin la autorización de los vecinos no podíamos lograrlo ¿por qué? porque es una zona residencial y ellos no quieren perder la privacidad ¿verdad? porque si hay algo comercial le va hermanos dañar su privacidad y es allí donde pueden entrar los conflictos y hermanos pero como aquí donde estamos había una mobile home que ya estaba casi para caerse así hasta que algunas personas por allí llegaron pararon el carro y dijeron hermanos queremos pintarle la mobile home sí pero no queremos invertir porque tenemos pensado hacer otra cosa no 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 nosotros se la pintamos gratis ponemos la pintura y se la pintamos gratis bueno y eso ¿por qué? es que está muy fea da mal aspecto aquí agradezco a Dios que fueron sinceros y eso me despertó a mí tenemos que construir algo porque sí era fea toda doblada porque era larga y la mobile home pero entonces es allí donde decidimos echarle ganas pero no daban permiso y hermanos y lo que tuvimos que hacer con los los constructores hermanos hacer unas cartas para todos anduvimos todo esto hermano con ellos entrar a las casas y yo presentarme como el pastor y tocábamos ahí muy buenas tardes y quisiéramos que nos presten unos minutos de su atención y soy pastor de la iglesia y bueno es creo que es importante verdad de hacerles saber a ustedes lo que lo que queremos hacer entonces ya llegamos mire queremos construir ahí porque esto le da mal aspecto a la comunidad queremos hacer algo que le dé presentación no cuando hablamos de esa manera ya oh de veras ya nos firmaron vamos al otro y orando pues y así nos fuimos hermanos que de buen aspecto y como esos hombres les agradezco a Dios que me dieron que estaba fea entonces eso fue la entrada que queremos mejorar aquí usted sabe que en vecindario que tenga buena apariencia mejor y si pues hermanos sin mentirles fuimos al concilio de la ciudad cada comunidad tiene su presidente y aquí la presidenta de una señora que le decían nana tremenda no podíamos pero hermanos llegamos al concilio y faltaba la opinión de uno de los vecinos de acá de personas influyentes esa calle se llama vive porque aquí vi un señor que era vive que adquiera todas las propiedades de ahí que al final de él entonces hermanos miren estábamos ahí en el concilio cuando faltaba la participación de un hombre un hombre que ahí alto americano anglo él pone techo tiene compañía de Texas de techo y él iba a hablar y le dije a los hermanos que estaban ahí oren en la mente hermano porque aquí está la decisión y oramos señor cambia la mente por favor que ese hombre no sé de adónde pero que diga cosas a favor porque todo ha sido en contra y el hombre dice miren ellos le van a dar buena presentación a nuestra comunidad entonces yo no me opongo a ello estoy a favor de que construyan y es más si quieren nuestros servicios para la teja les podemos dar un precio cómodo entonces ya está hizo su propaganda ahí pues está bien ahí vamos a hablar y todo nos dio la firma hermano ok ahora le decimos al consultor a construir se ha dicho y el púdrele porque ya una vez puesta esta cosa ya adelante otro que se opuso hermano era el que vivía aquí atrás se opuso a que nosotros construyeran que nos iba a dar la firma y no 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 la doy pero nos dimos cuenta en unos días con el agente de bien y raíces él me dijo mira me dijo el señor de ahí atrás está vendiendo la casa eh ¿qué hacemos? ofrécele y ya le ofreció que la queríamos comprar y dice pero hay dos antes que nosotros me dijo el señor que si no pasan el crédito esos dos si la vende a nosotros pues métete allí que dejemos los terceros entonces si me dijo oye el primero no pasó el crédito ok ya nos faltaba uno después me llama oye el segundo no pasó entonces vete con él ahí y ya hermano le ofreció pagó y todo bueno hicieron el trato y si se la vamos a vender un compromiso allí y todo y el señor no se dio cuenta no no nos quería dar la firma y cuando iba era cuestión de ir a firmar arreglar los papeles allá me va viendo a mí usted es el comprador sí por la gracia de Dios no pues yo ya me voy de ahí a día que le quede así es el señor hermano así es el señor entonces aquí estamos por la misericordia del señor hermano pero hermanos ahora nos está sirviendo mucho esa casita le estamos sacando como quien dice el jugo verdad y nosotros incluso construimos otra aula porque no sé si no crecemos de otra forma crecemos a través de esa lacuna y de la dominical pero ya unas aulas no nos dan abasto por los niños tuvimos que construir otra aula donde había un área para una cesta de básquetbol entonces quitamos eso e hicimos una aula sobre sobre ese plafoncito que había de cemento construimos y sin permiso pues esto ya tiene su área aquí no nos van a decir nadie con la fe y yo fui allá con temor y a pedir permiso para ampliar otra aula aquí y me van enseñando esta es tu propiedad ahí estaba ahí lo tienen todo ahí estaba el aula ni pedimos permiso para eso ni para una banqueta que nos llegue hasta allá pero hermanos Dios es bueno que no pues está bien hoy queremos hacer otra cosa pero hoy si vamos a ir a pedir permiso porque nos van a decir quizás nos van a poner obstáculos pero les digo hermanos estamos en esto y Dios quiera que nos den los permisos para entrar a lo de la construcción porque tenemos reportes de escuela dominical hermano que está creciendo la escuela dominical verdad así que hermanos damos gracias a todos los hermanos que verdad que apoyan la obra del Señor y yo tengo un reporte hermano esto de dar los diezmos y las ofrendas en cuestión de los diezmos yo quiero agradecer a todos aquellos hermanos que aunque hermanos lo que perciben quizás no es como otras iglesias donde tal vez los ingresos de las personas son de profesionales y son grandes aquí hermanos hay gente trabajadora que sus ingresos hermanos están ahí en un promedio limitado pero Dios es el que se encarga en bendecir y hermanos y estas personas hay personas que son fieles a Dios y que se nota en los diezmos verdad de que sus ingresos son pocos pero ahí están fieles y ya hay otras personas que pudieran darlo y nunca aparecen en la lista verdad entonces ojalá que si quieres las notas yo le voy a sacar copia de esta clase se la voy a entregar y que el Señor sea quien trate con los hermanos verdad entonces bueno hermanos el Señor les bendiga y sentí de parte de Dios dar esta enseñanza a los que se doctrinan a los que se van a bautizar ellos reciben esta enseñanza pero hay muchas personas que vienen de otras iglesias o vienen de otros países y quizás nunca obtuvieron una enseñanza entonces quise de alguna manera hacerlo de una forma general hermanos esto ha sido con toda la buena intención el hecho de enseñar a la iglesia de como se desarrolla en lo económico como se sostiene la obra del Señor Dios les bendiga hermanos a todos los que son fieles y sigan adelante con la obra del Señor